Sería en 12, igual que en la fecha. Ah, ¿verdad? Ahora uno menos. La Macarena tiene que volver. Macarena Pallero tiene droga. Ya, hola niños. La clase de hoy es de ciencia segundo básico, en la que nosotros vamos a trabajar sobre los animales vertebrados. Les voy a presentar entonces la actividad de hoy. Ahí sí. Y ahí llegó el Agustín. Ya. Alguien está intentando unirse. Ahí, ¿cierto? Ya. Ahí. ¿Ingresó el Agustín? Sí. Ya. Súper. Ya. Entonces, la clase de hoy les voy a presentar un PowerPoint que se llama clasificación de los vertebrados. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar es observar, describir y clasificar los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Son cinco tipos de animales vertebrados. ¿Ya? A partir de sus características. Hay distintas características que a ellos los diferencian. ¿Ya? Entonces, primero que todo, vamos a ver este mapa conceptual, donde sale claramente todas las diferencias y los cinco tipos de animales vertebrados. Vamos a recordar que tal como hemos visto en la clase anterior, los animales vertebrados son aquellos que tienen vértebras. ¿Ya? Tienen huesitos. Tienen una columna. ¿Ya? Entonces, los animales vertebrados, dice aquí, su cuerpo se compone en tres partes. Igual que nosotros. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuerpo humano? Nosotros también tenemos estas tres partes principales. Una cabeza, un tronco, donde está nuestra columna vertebral, y extremidades. En nuestro caso, nuestras extremidades serían los brazos y las piernas. Entonces, acá, este esquema nos está mostrando que estos animalitos también tienen estas características. Cabeza, tronco y extremidades. ¿Mis? ¿Sí? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? No es necesario que me pida permiso. Entonces, por otro lado, también nosotros tenemos aquí lo que la Miss le ha repetido muchas veces, el día lunes lo vimos, y se lo repetí muchas veces, que los animales vertebrados se caracterizan por tener columna vertebral. ¿Ya? Entonces, ustedes en la guía anterior tuvieron que dibujar, o sea, pintar, ¿cierto? una columna vertebral como la humana. Y también les di unas recomendaciones de cómo cuidar su columna vertebral. Porque se acuerdan que también nosotros hablamos el día lunes de que la columna vertebral puede sufrir daños. Por lo tanto, es muy importante para el ser humano cuidar la columna, sentarse bien, pararse bien, no transportar tanto peso, evitarlo. ¿Ya? Para que cuidemos nuestras vértebras. ¿Qué pasa con los animales? Los animales vertebrados se clasifican en cinco. A ver, llegó alguien, denme un segundo. Llegó el chastro. Ah, llegó el Emanuel, hace rato que no venía el Emanuel. Emanuel. Bienvenidos a los niños que se están integrando. Ya, entonces sigamos. Y los animales vertebrados tenemos, por un lado, los mamíferos. Los mamíferos, como por ejemplo el perro, el perro es un mamífero. Los elefantes, los leones, todos ellos son mamíferos. Tienen características, por ejemplo, es que tienen pelo, tienen pulmones, igual que nosotros. Esto le permite a ellos respirar. Y son vivíparos. ¿Qué significa que sean vivíparos? Que nacen a partir de crías vivas. A diferencia de las aves, que son ovíparos. ¿Y qué significa esto? Que nacen a través de huevos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes comen huevos fritos, ya saben que son huevitos de gallina. Entonces, estos son los huevitos que las gallinas hacen, por lo tanto, las gallinas, por ejemplo, son animales ovíparos. ¿Ya? Otra característica de los mamíferos, antes de pasar a las aves, es que ellos también maman. Como por ejemplo, cuando ustedes pueden ver, si han tenido un perrito en la casa, y estos perritos tienen crías, los perritos se alimentan a través de la leche materna que les proporciona la carrita. ¿Ya? Entonces, importante esto también. ¿Alguien llegó? Atende y llegará la hora, chiquillos. Para que no nos interrumpamos. Bienvenidos. Ya, entonces, eso por un lado, los mamíferos. Las aves. Su cubierta corporal. Cubierta corporal, chiquillos, es qué es lo que los cubre en su cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de cubierta corporal, tienes tú que imaginarte, ah, ya, qué es lo que cubre el animalito. Entonces, en este caso, la cubierta de las aves son las plumas. Tienen alas para volar, aunque hay algunas aves que no vuelan, pero la mayoría sí vuelan y tienen alas para volar. Tienen pulmones también, para respirar. Acá, fíjate, los mamíferos también tienen pulmones. Aquí tenemos un punto de comparación. Y como les había dicho anteriormente, son ovíparos nacen por huevos. Los peces. Su cubierta corporal es de escamas. Esa piel húmeda, escamosa, cuando ustedes van a las pescaderías y ven que los peces tienen ahí como una piel, si tú la tocas un poco áspera, ya, ahí son las escamas. Tienen aletas para poder desplazarse. ¿Cierto? Tienen branquias. Aquí ya tenemos una diferencia. Los mamíferos y las aves tienen pulmones, pero los peces no. Porque recuerden que los peces tienen que respirar bajo el agua. Y para hacer ese proceso de respiración bajo el agua, necesitan branquias. No les servirían los pulmones. ¿Ya? Y también, al igual que las aves, son ovíparos. Yo te voy a dar un tips. Para que recuerdes qué significa ovíparos, la O piensa que es un huevo. La O. Un huevito. O víparo. Ah, ya. Nace de huevo. En cambio, los otros que son vivíparos, mira cómo comienza la letra. Son un V. La V. Por lo tanto, vivíparos. Ah, vida. Tienen vida. Nacen de crías vivas. ¿Ya? Entonces, para que tú recuerdes la diferencia. O víparo. Tienes que solamente mirar la primera letra y lo relacionas con un huevo. Y dices, ah, ya. Son los que nacen con huevo. ¿Ya? Entonces, ese es un tips para que no se te olvide. Porque igual estas palabras, tal vez, para algunos niños de ustedes son nuevas. Entonces, se dice, ay, ¿cómo acordarme cuáles son ovíparos y cuáles son vivíparos? Ya. O ovíparos, cuando empieza con O, recuerda un huevo. Entonces, ya vas a ver que los ovíparos son los que te hacen con huevo. ¿Ya? Los anfibios. Los anfibios tienen una cubierta corporal en que su piel es desnuda y húmeda. Si tú tocas, por ejemplo, a un sapo, el sapo, si lo tocas, es muy suave y húmedo. ¿Ya? Tienen piel desnuda. Es decir, nada de pelo, nada de pluma, nada de escamas. ¿Ya? Muy lisa, muy lisa, muy lisa. Estos animalitos tienen pulmones y son ovíparos. Recordemos, ovíparos nacen a través de huevos. Y esta última clasificación serían los reptiles. Como por ejemplo, los cocodrilos. ¿Ya? Las serpientes. En la tarea anterior, algunos tenían la confusión y me decían, Miss Camila, ¿las serpientes son vertebrados o no? Porque las serpientes son así como que pueden darse muchas vueltas, se pueden enrollar. Entonces, uno pensaría que son muy flexibles y no tienen huesos. Pero no, ojo. Las serpientes, si tienen huesos, ya tienen una columna vertebral. Si ustedes después quieren, más adelante yo les puedo mostrar imágenes sobre cómo son los huesitos de los reptiles, de estas serpientes, ya, que son así súper alargadas. Entonces, sí, tienen huesos, ya. ¿Qué otra característica tienen los reptiles? Es que tienen escamas, ya. Fíjate, los peces también tienen escamas. Entonces, si tú tocas la piel de un reptil, vas a sentir un poquito como más áspero porque es más escamoso, ya. Tienen pulmones y son ovíparos. También nacen a través de huevos, ya. Entonces, ahora la siguiente diapositiva. Aparece un poquito más de explicación qué significa que sean ovíparos y divíparos. O sea, recordemos, las aves, los peces, los anfibios y los reptiles ovíparos. Entonces, ¿cómo nacen los vertebrados ovíparos? Los seres vivos se forman en el interior del útero de su madre o dentro de un huevo que ha sido puesta por ella. O sea, que según su forma de nacimiento, principalmente pueden ser ovíparos o vivíparos. Entonces, de acuerdo a cómo nazcan, son ovíparos o vivíparos. ¿Qué pasa con los ovíparos? Aquí tenemos una imagen de un pollito o un ave. Se forman y se desarrollan al interior de un huevito. A este grupo, entonces, pertenecen las aves, los anfibios, los peces y algunos reptiles. Aquí, fíjense, aquí está el pollito cuando está recién implantado, y ahí va creciendo dentro del huevito. Luego, cuando ya está listo, ya se formó, sale de su cascarón, como en esta imagen que ustedes pueden ver aquí. Los animales vivíparos son los que se desarrollan dentro del útero. El útero es un órgano que está dentro de la hembra. Por ejemplo, en los perritos, el útero solo lo tiene la hembra, porque es como una bolsita que le permite poder desarrollar su cría dentro de su cuerpo. ¿Ya? Como un saquito. Si ustedes también, no sé si ustedes han tenido acceso a ver, por ejemplo, radiografías suyas de cuando eran bebés. Que es cuando sus mamis estuvieron embarazadas. Nosotras las mujeres también tenemos útero. Y dentro de ese útero, que es como una bolsita, estaban ustedes. ¿Ya? Ustedes estaban ahí desarrollándose dentro del útero de la mamá. Entonces, nosotros también somos vivíparos, los seres humanos. Porque también nacemos como crías vivas, por así decirlo. Nacemos como bebés. Nos nacemos a través de huevos. ¿Ya? Entonces, los perritos, claro, si tú diferencias entre hembra y macho, la hembra va a tener útero. ¿Ya? Porque ahí se va a criar, se va a desarrollar el bebé. ¿Ya? El bebé perrito. Al nacer entonces sale la cría viva. A este grupo pertenece el ser humano y todos los mamíferos. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra guía. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver la guía que les estoy proyectando? ¿No? No. ¿No? Ah, ya. Qué bueno que me avisaron. Resolvió. Sí. Que les voy a compartir la guía. Compartir. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Mis? ¿Sí? La casa de cómo nacen. ¿Cómo? Aquí cómo nacen. Ah, ¿en un libro? Sí. Perfecto. Al final no los puedes mostrar. ¿Ya? Estaban muy buenos los libros que me mostraste el día lunes. Ya, entonces, chiquillos. Aquí estará la guía que les dejé para el día de hoy, 12 de mayo. Entonces dice, estos son dos de los animales que hay en mi casa. Entonces, ¿crees que tienen algunas características en común? ¿Cuáles? ¿Qué características tendrán en común un ave y un mamífero? La gallina y el gato. ¿Qué tendrán en común? ¿Qué creen? Piensa en su estructura interior. Piensa en cómo... ¿Qué? 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 Eso, muy bien. Ambos tienen columna. Ambos tienen vértebras, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar ambos tienen vértebras. Muy bien. Ambos tienen vértebras, ¿cierto? Tienen huesitos, tienen una columna, tienen un esqueleto. Por eso, nosotros estamos aprendiendo sobre estos tipos de animales que tienen esqueletos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? ¿Están contestando? ¿Listo? Si no tienes la guía, puedes ir contestando en tu cuadernito. Pones número uno, ambos tienen vértebras. No es necesario tampoco el que escribas la pregunta completa porque te va a decir... Bueno, déjame también para ver qué característica tiene el gallo y el gato. Pero, Titi, tienes que poner... ¿Cómo es la gallina? Y anotar qué es cómo es la gallina y cómo es el gallo. Sí. ¿Listo, Miss? ¿Listo? Ya. Ya, chiquillos. Tenemos que hablar cuál es su característica en común. Entonces, según lo que hemos visto, la característica en común es que ambos tienen huesos o que ambos tienen vértebras. También, si me pones ambos tienes columna, también está bien. ¿Mis? ¿Ya? ¿Ambos es con B larga? Sí, con B larga. M, D. Ah, ya. ¿Listo? Ya. Abajo aparece otra pregunta. Y dice... ¿Cuáles son las principales diferencias? Oh, ya. Aquí ya tenemos que... Muchos probíparos. El gallo no se probíba para los... Eso, muy bien. Y uno tiene... Y uno tiene penas y uno tiene penas. Oh, están excelentes. Y ellos me dijeron las dos respuestas que yo decía que tenía que estar ahí. Y otro es camífero y una cañita. Y otro es ave, ¿cierto? Uh, mira, ya me han dado tres diferencias. Felicitaciones. Ya. A ver. Sí. ¿Vertebras es con B larga? Es que me equivoco a veces. Sí. Vertebras... La primera letra es con V, B corta. Y la segunda, de BRAS, es BR, B larga. Ah, entonces las dos son largas. No. En vértebras, la primera es de corta y la segunda es con B larga. Ah, ya. Ya. Entonces, uh, los felicito, chiquillos. Supe lo que me dijeron. Entonces, ya. Primero me dijeron, eh, la gallina es ave y el gato mamífero. Ahí tenemos la primera diferencia. Súper bien. Segunda diferencia, que también escuché, alguien me lo dijo. Pluma. Una tiene plumas y una pelo. Sí, eso. Una tiene plumas y el otro tiene pelo. Muy bien. Es ave. Que uno es mamífero y otro es ave. Excelente. Súper bien. Y un tercero. En cuál pregunta, eh, es que la segunda, ¿cuál era? Estamos en la pregunta número dos. ¿Cuáles son las principales diferencias? Son bíparos. Muy bien. Uno es bíparo y el otro es bíparo. ¿Estás viendo? Mira, yo estoy proyectando la guía. ¿La puedes ver? Ahí yo estoy escribiendo las respuestas. Es que la veo muy chica. Una tiene una cola y el otro tiene como... Ahí sí, la veo. ¿Ya? Es que... Súper. Ya. Ahí sí. Las dos. Las dos. ¿Hay que escribirlas? Mira, fíjate lo que te están preguntando. ¿Cuáles son? Cuando te preguntas cuáles son, es porque debes colocar más de una respuesta. Si te dijera cuál es, ahí sería... Una respuesta. Porque te preguntas cuáles en plural. Por lo tanto, hay que escribir más de una. Por eso aquí ya llevamos dos. Y los compañeros detectaron otra más que tiene que ver con o bíparo y bíparo. Cómo nace. Entonces, podemos pronunciar que una, que es la gallina, es bíparo y el otro, que es el gato, es bíparo. Entonces, aquí ya tenemos tres, con eso es suficiente, diferencias que están muy, muy buenas, porque justamente es de acuerdo a lo que nosotros estuvimos conversando con el PowerPoint. Así que los felicito, están muy atentos. Les voy a dar tiempo para que escriban las respuestas. Ojo, quien no tiene la guía, chiquillos, vuelvo a repetir, en el cuaderno coloca respuestas y pone solamente el número. Número dos y las respuestas. ¿Ya? Para que no se vaya quedando atrasado. Mirka, atrasada. Pregunta uno. Era la pregunta uno. Es que tendría que achicarme. A ver, voy a ver si puedo achicar esto. A ver. Voy a... Gaby. Ya, ahí. Pues la uno y la dos juntas para que la puedan ver. Esta es la pregunta. Hola, señor. No entiendo. ¿Qué? ¿Qué pregunto? ¿Y ahora puede responder las dos? Sí, pues vayan respondiendo las dos. Les estoy dando tiempo para que puedan estar respondiendo. ¿Qué? ¿Qué? Mientras tanto, los niños que llegaron más tarde, ¿me pueden decir sus nombres para anotar lo de la lista, por favor? Yo anoté hasta la Sofía Meriño. Después llegaron como tres niños más. Isabela Ollarsun. Bien. Bien, gracias Isabela. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién llegó de los últimos? Diga su nombre. Sebastián Pérez. Sebastián Pérez. Yo también, yo también llegué de los últimos. ¿Su nombre? Agustín 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 Agustín. Ah, Agustín. Sí, ya te tenía anotado. Y ¿está el Emanuel también o no? El Emanuel. El Emanuel después de la reunión. Soy el Vicente Pacheco. Ah, también me falta usted Vicente, tanto no lo había anotado. Gracias. Vicente Pacheco. Sí, pero ¿está el Emanuel o no? Sí, el Emanuel se abandonó la reunión porque se le apagó el celular, creo. Sí. Que come. Me falta que no veo el Emanuel. Ya. Muchas gracias, niños. Ya, ¿cómo va con la respuesta? ¿Están terminando escribir? Sí, ya no tengo la guía. Ah, ya, pero vuelvo a repetir. Sí, aquí tengo un mamífero. No los puedo ver, chiquillos, lamentablemente. No puedo ver sus cámaras cuando estoy proyectando la guía. Así que al final, si quieren ahí me muestran lo que me quieran mostrar. ¿Ya? ¿Mis? Sí. ¿Cuál es la fecha? ¿Dos días? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha de mayo? A mí yo también tengo, pero tengo mamíferos y vivíparos. ¿Cómo? No entendí bien lo que me estás diciendo. Que tengo las dos cosas, mamíferos y vivíparos. ¿En qué cosa? Tengo... Hay un gato y una perrita que estuvo más de cinco bebés. Ah, ya, ojo. No. Sí, porque tienes dos animales que son mamíferos y que son vivíparos. ¿Sí? ¿Sí? Es que no sé qué son las características físicas. ¿En cuál pregunta? ¿Estás abajo? Sí. Ya, a ver. Las características físicas es lo que se puede ver con los ojos. Por ejemplo, este gato que ustedes tienen aquí, características físicas. ¿Cómo yo lo puedo describir? Ah, ya. Tiene pelos, tiene cola, tiene bigotes, tiene ojos de color amarillo. Tiene orejas. Tiene orejas, dos orejas. Entonces, esas, mis pequeñas, son características físicas. Son lo que te permite describir a partir de lo que puedes observar, de lo que puedes ver. ¿Ya? Eso. Entonces, Uy, se me olvidó. Si vas acá, en la parte de abajo, dice, ya sabes que los vertebrados tienen columna vertebral, pero nacen y todo de la misma forma, ya sabes que no, ¿cierto? Porque hay algunos que son ovíparos y otros vivíparos. Completa el siguiente cuadro con las características de los grupos de animales que se indican. Ya. Entonces, a ver. Réptiles. Ay, se me volvió un poco loco. En reptiles, voy a poner una imagen de un reptil para que vayamos completando. ¿Ya? Dime un segundo. ¿A mí me puede poner la imagen de los huesos de un serpiente? También al final lo podemos hacer. ¿Y qué? Y, pero, les pregunta, pero, ya hicimos, yo ya hice las preguntas, pero, ¿cómo vamos a hacer el ovíparo si no tenemos la guía? Es que a nuestra impresora se le acabó la tinta. El pará no lo más tendría que hacer, pues, mi niño. Ya, pero, ¿cómo tengo que hacer el ovíparo? A ver, empecemos en orden. ¿Está en el cuadro que está abajo? Ya, ya pasé por el, ya hice la pregunta 2. Ya, entonces vamos a hacer el cuadro que está abajo de completar. La característica de los animales. ¿Ya? Ya hice otra, pero ahora, ¿qué ejemplo tengo que hacer? Ya, eso vamos a hacer. Les voy a mostrar ahora una imagen de un reptil, como un reptil que se llama iguana. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Para que la vean y sepan un ejemplo de un reptil. Presentar ahora una ventana. Ahí. Ya. ¿Pueden ver este reptil? No. Mirenlo bien. Sí. ¿Es un camaleón? Ya. Ya. Este reptil, chiquillos, es una iguana. Entonces, en su guía, vamos a ir todo concretando de acuerdo a esta imagen. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué es lo primero que tienes que contestar? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Ya. Según lo que nosotros vimos en nuestra guía. ¿Cómo nacen los reptiles? ¿O víparo o vivíparo? ¿Por huevos o pervivas? O víparo. O víparo, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cómo nace? Puedes escribir por huevos. O víparo. Yo escribí o víparo. Ya. Entonces, por huevos. ¿Cierto? O también tuviste que haber escrito o víparo. También estaba bien. Me quiero dar las dos respuestas. ¿Ya? ¿Qué significa lo mismo? Características físicas. Ya. Recordemos. ¿Cómo es la piel? Seca. Sí. No es húmeda. Es más, es seca. Sí. Pero también había una palabra clave que aparecía en el PowerShell. En este. Miren. Una palabra clave. Aquí. ¿Qué tiene la piel? Escamas. Escamas. Fíjense cómo es su piel. Fíjense. Si ustedes lo tocan, van a sentir como poritos. Como áspero. ¿Ya? Estos, chiquillos, son las escamas. ¿Ya? Entonces, vamos completando nuestra guía y colocamos aquí características físicas. Tienen escamas. ¿Ya? Eso es muy importante. Tienen escamas. Tienen escamas. Ya. Otra característica física es cómo respiran. Entonces, vamos a poner tienen humones. Importante cómo respiran los animales. Y en ejemplo, en ejemplo, podemos colocar el que les puse. Igual. ¿No? ¿Mis? ¿Sí? Está en negro la pantalla. Ah, ya. Gracias por avisarme. Sí, está negra. Se puso negra. No sé qué le pasó. Yo tampoco. Está negra por completo. Ya. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Sale usted? Estoy compartiendo la guía, miren. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Súper. Ya. Ahí, chiquillos, tenemos la respuesta. ¿Ven? ¿Cómo nacen? Por huevos. Es ovíparo. Características físicas. Tienen escamas. Tienen pulmones. Ejemplo, la iguana, como la que ustedes vieron en la imagen. Por aquí pueden ir contestando. ¿Mis? ¿Sí? ¿A donde dice peces no sale la característica como característica física? No sale. Sale. Sale un poquito. En todo hay que completar lo mismo. ¿Cómo nacen características físicas y ejemplos? Entonces, vayamos de a poco, mi amor. Vamos de a uno. Ya vamos uno a uno para que vayamos paso a paso. Ya, entonces. Esto con los reptiles. ¿Ya todos completaron? Sí. Ya. Ya no. Vamos completando. Apurarse. Yo lo sé, yo lo sé. Mi, va muy rápido. Voy muy rápido. Pucha. Ya. Le estoy buscando una imagen de un anfibio para que podamos seguir avanzando. Mi, pero dibujamos el reptil. No, no hay que dibujarlo. Solamente se lo estoy mostrando para que vean un ejemplo. Ah, ya. Ah, ya. ¿Crees que tiene algo? ¿Sí? 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 ¿Cómo es? ¿Mis? ¿Cómo es lo que he visto aquí? ¿Qué pasa? ¿Mis? ¿Sí? Es que... Ahora yo terminé la primera... O sea, no la primera hoja. Ya hice esto, pero me faltaba abajo de la que escribí. Ya, a ver. Primero, cuando dice características físicas, chiquillos, les sugiero que vayamos completando de acuerdo a lo que vimos en el PowerPoint. Entonces, veamos como la cubierta corporal. ¿Ya? Entonces, si tiene pelo, si tiene escama, si tiene piel desnuda, esas cosas. ¿Ya? A ver. ¿Qué opciones estoy? A ver. Dame un segundo. Les voy a presentar... Nico, ¿me puedes traer el calmador del computador que está arriba, por favor? Ya, a ver, chiquillos les voy a presentar ahora la pantalla ya, miren en la guía esto era con los reptiles con los anfibios bien, ¿cómo nacen? hemos hablado que los anfibios también nacen por huevos ¿cierto? entonces les voy a dar a que me ayudan a contestar lo mismo los peces ¿cómo nacen? también por huevos los aves, ¿cómo nacen? también por huevos los reptiles, perdón, las mamíferos ¿cómo nacen? frías vivas ¿está muy rápido? sí ya estamos viendo primero cómo nacen todos ¿ya? para que vayamos a avanzar ¿ya? ahora estoy en el principio ¿cómo? estoy en la segunda de acá ya, ahora les voy a mostrar un ejemplo de un anfibio miren ¿lo ven? sí sí, una rana una rana de Darwin mí no, no es una ranita de Darwin pero es otra entonces sí piensen características físicas ¿cómo es la piel? la piel de un sapito de una ranita ¿húmeda? húmeda y a eso se le llama piel desnuda ¿ya? entonces en las características físicas del anfibio vamos a colocar piel desnuda ¿ya? piel desnuda ¿mira? ¿le puedo decir algo? ¿sí? no no entiendo qué dice la primera ¿qué primera? la primera ya en la primera nosotros vimos un ejemplo de un iguana que es un reptil y dijimos ¿cómo nacen? nacen por huevos y tiene escamas y tiene pulmones eso fue lo que fue lo que fuimos colocando es que yo no entiendo ni tampoco se lee un poco solamente ah lo que lo que pasa es que tienes que practicar la lectura ¿o no? ¿te está costando leer lo que dice aquí? la la larga ¿esta de acá? no la de arriba sí la de arriba de esa ¿esta? ¿la número dos? no yo estoy de la primera de de leer y escribir aquí sale esto aquí salen las instrucciones y se completa el siguiente cuadro con las características de los grupos de animales que se indican eso ya me lo le dio mi mami ya entonces vamos paso a paso entonces reptiles el palito ¿dónde está el palito? ah esto o bíparo ¿y puedo ir al baño? sí mi amor huevos de huevos claro por huevos ¿cómo nacen? por huevos o bíparo por eso la de abajo características físicas tienes camas y también tienen pulmones pusimos dos ¿cuál es? ¿sí? sí ya los que están adelantados y están aquí en anfibios como nacen por huevos por lo tanto también tenemos o bíparo características físicas ya y en ejemplo hubo un niño que me dijo un ejemplo muy bueno me dijo la ranita de Darwin excelente pueden colocar aquí la ranita de Darwin súper bien ese es un ejemplo de un anfibio sí están en peces ya los que están en peces características físicas ya primero ¿cómo nacen? por huevos características físicas veamos recordemos nosotros en este powerpoint hablamos de varias características fíjense tiene escamas tiene aletas tienen branquias en vez de pulmones para respirar entonces usted me puede colocar o estas tres o si le cuesta escribir me escribe una mira la segunda hoja ya pero no nos adelantemos porque hay niños que todavía están en esta entonces en los peces me puede escribir en características físicas estas tres si le cuesta menos escribir si le cuesta más escribir elija una de estas y la coloca la guía ya es que en la serpiente se me ocurrió la serpiente de cascabeles bien como rectil ahí se deriva la serpiente de cascabeles en pez aquí tenemos un ejemplo de pez fíjense ahí están las escamas ya si ustedes tocan su piel van a sentir la escamita y tienen branquias para respirar bajo el agua entonces y ahí están las aletas ya entonces elija una de estas tres si les cuesta escribir y pone como características físicas por ejemplo tiene escamas listo nada más ya y en ejemplo de pez pueden colocar el de la película Nemo ¿cómo se llama el pez de la película Nemo? Pusiste pez primero pez pez payaso bien pez payaso pues ahí podemos poner el pez payaso de nuestra película ¿verdad? y en características físicas podemos poner tiene tres camas para los que escriben más y no les cuesta tanto escribir pueden poner también que tiene aletas ¿verdad? ¿mir? ¿sí? ¿puedo poner la de aves? ya ¿vamos con aves ¿avanzamos? ya aves si nos vamos a las aves vamos a ver por ejemplo la gallinita que tienen arriba recordemos tienen todas estas características su cubierta corporal es con plumas tienen alas tienen pulmones entonces usted si le cuesta escribir elija una de estas solamente y la pone como ejemplo de características físicas si no le cuesta escribir escribe las tres tienen plumas alas y pulmones y recordemos que también hacen por huevos entonces son ovíparos ¿ya? entonces vamos a la guía características físicas tienen plumas pulmones alas aquí empecé franquías entonces los que le cuesta aquí escriben las tres características los que le cuesta más escribe uno para que no se atrase ¿ya? ejemplo ejemplo de ave ¿qué podríamos poner aquí? ¿ese sabe el nombre de un ave? ¿quiere compartir? gaviota ya la gaviota muy bien gallina la gallina también sí codorniz también la paloma el sorzal muy bien el sorzal también sirve también lo puede poner acá chiquilla en el ejemplo si usted quiere poner otra cosa y también es un ave póngalo nomás no es necesario poner el mismo que puso la mis si usted quiere poner sorzal ponga sorzal ¿ya? avanzamos hola mis hola ¿cómo van escribiendo? ¿bien? ¿cuáles son las características del pez? si puede anunciar el mamífero ¿cuáles son las características físicas del pez? ah mira aquí lo puedes ver la estoy proyectando en la guía fíjate peces tiene escamas tienen aletas y branquias las branquias son para respirar ¿cómo? ¿nís? ¿sí? ¿por dónde nacen los mamíferos? crías vivas gracias ¿cuáles son las características físicas del ave? ah ya pero piensa a ver ¿cómo tiene su cuerpo? ¿qué tiene en su cuerpo en su cubierta corporal el ave? a ver en plumas plumas ¿ve? entonces ahí tiene una respuesta tú misma no sabes tiene plumas ¿viste? ya ¿vamos? inicia el ejemplo ejemplo de ave dijimos varios puede ser gaviotas orzal codorniz gallina el que tú quieras ya en mamíferos entonces son crías vivas como son crías vivas a estas se le llaman mamíferos vivíferos vivíferos son vivíferos ¿cierto? porque son crías vivas cuando son vivíferos ¿ya? ¿cómo no son los mamíferos? crías vivas así se le llama cuando no es un mamífero crías vivas super ¿quién terminó? yo el ramiro ah ramiro ya ¿qué pusiste en características físicas de los mamíferos? tenemos que escribir mamíferos que yo puse de dos y ya terminé estamos respondiendo a la guía es que no tengo la guía tengo el cuaderno ah ya si tienes el cuaderno entonces tú pones mamíferos y pone como nace características físicas y ejemplos ah ya ya porque estamos viendo los cinco fíjate bien son cinco reptiles anfibios peces aves y mamíferos ¿cuántas son las características físicas de los mamíferos ya super piensa en un zorrito ¿cómo es la cubierta en la cubierta corporal del zorrito? ¿qué tiene ahorita en su cuerpito si tú lo tocas? ¿cómo es? tiene pelos tiene pelos por lo tanto tiene pelos lo sabes hay que solamente recordar ejemplo ah nos faltó colocar los que puedan escribir más y escribir más rápido además de que tiene pelos ¿cómo respira? pelos pulmones bien pulmones también igual que vosotros tienen pulmones y sé que me está pidiendo el ejemplo pero antes de ir al ejemplo vamos a escribir que también tienen pulmones hay que recordar ¿mis? ¿sí? soy el Damián por si acaso ya ¿está bien poner piel de nuda para el humano en mamífero? ¿por ir al baño? no porque los humanos tenemos pelos somos mamíferos también estamos como dentro de la categoría de estos cinco nosotros los humanos seríamos mamíferos entonces nosotros los humanos tenemos pelos fíjate en tu cabeza fíjate en tu brazo tenemos pelos ya gracias a mi ya mi amor ya y en ejemplo la idea es colocar un animal no al ser humano ya porque los seres humanos a pesar de que sí somos relacionados a los mamíferos no somos considerados animales entonces no lo sí yo puse uno tiene que ser un animal yo puse uno ¿qué puso? perro salchicha ya el perro salchicha sí el perro parece que tiene otro nombre el perro salchicha perro salchicha es el nombre común que le ponen las personas pero su nombre real es otro no sé cuál es la verdad como extraño como one two two ¿su nombre real es qué? a ver voy a buscarlo el nombre real de los perros salchicha no es perro salchicha no pensaba que se comía yo no sabía a ver voy a buscar cómo se llaman los perros salchicha su raza a ver se llaman dach 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 muy raro el nombre dach 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 no sé no sé cómo se pronuncia pero en español con mi no pero si así se llama el perro salchicha tiene un nombre extraño es un nombre real es como un perro lo voy a escribir dach dach perro dach en otro país por eso se escribe así extraño perro dach dach es un nombre del perro salchicha en las cosas de los mensajes pero puedes colocar solo perro o puedes poner también un león puedes colocar que escucha un gato una cebra tigre sirve ¿cómo? tigre sirve sirve también un puma el zorro culpeo que lo tengo acá miren no sé si ustedes se acuerdan de mi estuche de zorro culpeo miren 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 ¿lo recuerdan o no? ¿lo pueden ver? ¿lo ven? no 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 lo veo ¿lo ven a mí? se quedó pegado ahí sí ahí sí ya lo vi está bonito es hermoso es un zorro chileno que vive en el norte de Chile pensaba que los de los chilenos eran del polo del polo norte no pues si el polo norte te queda lejos de Chile porque mira no sé si tú ves aquí mi globo territorial el polo norte está por acá arriba y nosotros vivimos por aquí en el emisorio sur así que nada así que nada este es un mamífero que tiene la cubierta corporal de pelos y nace de crías vivas 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 como nosotros como ustedes claro como ustedes cuando mi mamá estaba embarazada de nosotras dos de la Martina y yo estaba la panza gigantesca sí me imagino porque el útero y el saquito donde tú estás tiene que crecer 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 expandirse para que tú puedas desarrollar adentro la guatita así ya tengo ya ya listo mis niños ya terminaron ya sí yo también yo también ya ya me está pasando lo mismo a mí me falta uno me falta el último ya ¿quién quiere ser el voluntario o voluntaria de leer lo que aparece aquí? yo el primero que dijo yo el primero que dijo yo fue un varón ¿quién fue? Diego el Diego ya Diego todos escuchamos con mucha atención donde dice recuerda recuerda que los vertebrados pueden nacer de huevos y a ellos se les llaman animales o víparos o pueden o pueden nacer de la madre y a y a ellos se les llama vivíparos muy muy bien muchas gracias entonces vamos a nuestro cuadro resumen ¿ya? cuadro resumen que está acá abajo para ya entonces dice los son aquellos animales que tienen existen cinco grupos ellos son entonces tenemos que ir completando la oración ¿ya? según lo que nosotros hemos visto entonces ¿qué podríamos colocar acá? los son aquellos animales que tienen ¿de qué animal estamos hablando? vertebrados bien entonces vamos completando los vertebrados super bien son aquellos animales que tienen ¿qué podríamos colocar? vertebras vertebras o columna o huesos ¿cierto? ¿ya? si usted me pone huesos también está bien ¿me ir para ir al baño? sí mi amor no hay problema si usted me pone huesos aquí también está bien si usted me pone columna vertebral vertebrados también están bien ¿ya? se pudo haber puesto hasta tres restres pero las tres estarían bien ¿ya? ¿ya? vertebra o hueso o columna vertebral elija elija una de estas tres lo que a usted le cueste menos escribir ¿ya? ya ya perdí lo que te cueste menos escribir escribes o huesos o vértebras o columna vertebral ya y luego dice existen cinco grupos ellos son entonces hay que escribir las cinco clasificaciones excepto ave porque ave ya está una 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 entienda más dos ¿me? ¿sí? ¿me tienes con dos T? con una T reptiles PT así reptiles gatos reptiles 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 eso es mamita reptiles 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 y si usted puso otro orden diferente al que puse yo en la guía igual está bien ¿ya? No hay un orden establecido. Usted solamente tiene que escribirme los cuatro que faltan. Entonces serían reptiles, mamíferos, anfibios y peces. Y al finalizar, aves. ¿Cierto? ¿Tibios? Mamíferos. Mamíferos. ¿Sí? ¿Sí? Terminamos. Perfecto. Voy a dejar de grabar, si acaso. Porque ya vimos... Dimos que...